Para garantizar la educación de nuestros estudiantes, con responsabilidad y esfuerzo, el Gobierno Provincial ha dispuesto 30% de aumento a docentes, 4.400 pesos de sueldo mínimo, la incorporación al básico de 150 pesos en marzo y 100 pesos en mayo, 120 millones de pesos mensuales de inversión salarial en el sector docente. Seguimos construyendo futuro. Gobierno del Pueblo de La Rioja.